En primer término, quiero sumarme a lo que plantea Eduardo en cuanto a la iniciativa de la Universidad de Palermo. Todos nosotros somos, los argentinos, somos tributarios, muy tributarios desde el punto de vista cultural de la tradición europea, a diferencia de lo que ocurre en países latinoamericanos más hacia el norte. Obviamente, si hiciéramos una pequeña encuesta acá acerca de, por ejemplo, de Boloña, varios de nosotros podríamos decir muchísimas cosas. En cambio, somos muchísimo más ignorantes en relación a la tradición norteamericana. Y como dice Eduardo, hoy por hoy esa tradición norteamericana, que también es tributaria de países europeos, ha tenido y tiene unos niveles de éxito impresionantes y una influencia creciente en aquellos países que hoy están creciendo a ritmos mayores, China, la India, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante para nosotros conocer esa dinámica, ver las características de las instituciones, la estructura de los docentes, las características de sus planes de estudios, y este libro aporta en un plano particular. Y esta es la segunda cuestión que le quería plantear, que a mi juicio, a pesar del nombre más allá de la Torre de Marfil, que hace referencia a la cuestión de la responsabilidad social de las universidades, a mi juicio este libro tiene una preocupación ética que cruza absolutamente todos los capítulos. El tema sí es la responsabilidad social, pero la preocupación es una preocupación ética. Esto es una preocupación alrededor de los valores que implican, que tienen que tener las universidades. Incluso en la introducción, en la página 23, él dice, las universidades experimentan tensiones constantes como resultado de abrazar metas e ideales trascendentes mientras tienen que existir y ser útiles en un mundo práctico e imperfecto. Es fácil conciliar estas tensiones en una organización que permanece relativamente aislada de la sociedad, pero la tarea se hace infinitamente más difícil cuando la universidad se encuentra profundamente enredada en los asuntos del mundo exterior. Esto es, él sostiene que el tipo de tareas que se está planteando hoy la universidad intrínsecamente lleva a un conjunto de problemas éticos, de colisión de valores. entre aquellos esquemas o valores trascendentes y el hecho de trabajar en un mundo práctico en donde todos los días hay que someterse a diversos tipos de contradicciones entre docentes y estudiantes, pero sobre todo entre universidad y sociedad. Y el libro habla estrictamente de esa cuestión. A eso habría que agregarle cuestiones o temas que también Eduardo ha subrayado. La inteligencia, la perspicacia de este hombre en los análisis en particular, recién conversábamos que quedamos deslumbrados con la capacidad con la que describe posiciones a las que él no adhiere. Incluso a veces desarrolla bastante más la posición que él va a criticar que su propio planteo. Que eso habla de honestidad intelectual y de un método de trabajo que realmente muchísimos de nosotros deberíamos aprender al respecto. Y por último, no sólo esta honestidad intelectual o este método, sino cierto orden de presentación de los temas. Por ejemplo, en el capítulo referido, creo que se llama autonomía... Se llama la autonomía institucional y las exigencias del Estado. Es interesantísimo ver cómo él describe las funciones de la institución universitaria y cuáles son las diversas gradaciones de intervención estatal alrededor de la autonomía. Y cómo va descartando uno por uno en qué planos es necesario un tipo de intervención más fuerte, en qué planos es necesario un tipo de intervención menor, etcétera, etcétera. Me parece que ese orden en la exposición también es algo que nos enseña bastante en relación a muchos otros escritos que a veces vemos en donde están absolutamente todas las ideas juntas, más que juntas, ¿no? Confundidas. Sí, confundidas. Bueno, hasta aquí llego. Justamente una de las ideas propias, me parece, del autor, después de argumentar y contraargumentar, es que las universidades estarían cumpliendo su función social si cumplan con alta calidad su función académica y de investigación. ¿Cómo ven eso? A ver, yo creo que las universidades tienen una función social insolayable. Son creadas y sostenidas por la sociedad. Y me parece que esto es algo sobre lo cual los universitarios muchas veces no reflexionamos o no somos suficientemente conscientes. sobre todo pensando que el sostenimiento de las universidades está a cargo de toda la sociedad. Y cuando hablo de sostenimiento estoy pensando en los presupuestos públicos, pero también en los presupuestos particulares para sostener las universidades. Sin embargo, no toda la población está representada en igual medida en las universidades. Hay mucha gente, desgraciadamente, demasiada gente, que en su medida aporta, porque finalmente es a través del sistema impositivo que sostiene todo esto, y sin embargo no tiene posibilidades de estar en la universidad. Me parece, por lo tanto, que la función social de la universidad es insolayable. Creo que esta función social cambia a través del tiempo, porque en primer lugar, la conciencia sobre la importancia de esa función y el modo de cumplirla cambia. Cambia también según el modelo de universidad de que se trate. Yo recuerdo, hace muchos años, José Medina Ceballo, un filósofo y sociólogo español que trabajó mucho en América Latina, en México en particular, escribió una vez, en una de las muchas cosas que tiene, que había como tres modelos, en su opinión, como tres modelos de universidad. Primero, él hablaba de la universidad Torre de Marfil, lo recordé a propósito del título del libro de Boc, en donde la universidad vive entre mundos, vive hacia adentro, y hace investigación, y hace docencia, enseña e investiga, pero desde su propio leal saber y entender, sin preocuparse en absoluto, si la enseñanza que hace y la investigación que realiza responden a lo que son las demandas y requerimientos de la sociedad. Frente a eso, decía Medina Ceballo, está la universidad militante, la universidad que sale de sí misma y que solo se justifica hacia afuera. Por lo tanto, muchas veces se inmiscuye en cuestiones de acción social directa, más allá de sus funciones específicas, que las cumple junto a otras funciones o otras instituciones o entidades que tienen específicamente la función de determinadas acciones sociales directas, y la universidad se acopla un poco a eso. Es otro modelo distinto. Y frente a eso, él decía, existe también una universidad, un modelo de universidad comprometida con su tiempo y su situación, que es aquella universidad que está atenta a lo que pasa en su medio, en su contexto, trata de responder a ello, pero solo desde lo que la universidad puede hacer y debe decir, que es a través de la enseñanza y la investigación. Por lo tanto, a mí me parece, respondiendo un poco a tu pregunta, a tu inquietud, yo creo que las funciones básicas a través de las cuales la universidad cumple su función y para la cual ha sido creada, y para la cual se le asignan recursos, es la docencia y la investigación. Ahora bien, si basta eso o no basta, me parece que depende mucho de la forma como se lo conciba. Gracias. Gracias.